La Marina Revolucionaria de Cuba entonó el himno nacional de Estados Unidos. En el segundo día de su visita a ese país, Barack Obama fue recibido por una guardia de honor en el Palacio de la Revolución por Raúl Castro, antes de su reunión privada con él. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba entonaron el himno de Estados Unidos en el Palacio de la Revolución. En el recibimiento oficial a Obama, Raúl Castro, que no recibió al presidente estadounidense en el aeropuerto ayer, estrechó su mano luego al protocolo militar. Excelentísimo señor presidente, la guardia de honor está formada. Antes Obama dejó una ofrenda floral en la tumba del libertador cubano José Martí y le escribió el siguiente mensaje en el libro de visitas. Es un gran honor rendir homenaje a José Martí, que dio su vida por la independencia de su país. Su pasión por la libertad y por la autodeterminación sigue viviendo en Cuba. A su lado estaba el vicepresidente Miguel Díaz Canel, combatiente en la Sierra Maestra y en la resistencia en Bahía Cochinos. Los cubanos querían darle una bienvenida a Obama, pero no dejaron que esta se interpretara como una entrega al imperio que combatieron 55 años. Estamos muy contentos por las cosas que parecen que vienen y vamos a ir relacionándonos mejor con los americanos. Un cambio que sea en beneficio por el pueblo cubano porque estamos pasando mucho trabajo económicamente acá. Deseo entendimiento, siempre y cuando se nos respete. Obama rompió el protocolo, primero se acercó a los militares para saludarlos, luego caminó desde el Museo Memorial por la Plaza de la Revolución sin esperar un carro y se tomó una foto frente a la figura de Ernesto Che Guevara, el símbolo de la Revolución Cubana. Mañana Obama dará un discurso público en el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso. Luego asistirá al estadio latinoamericano al juego de béisbol Cuba vs Tampa Bay. Posteriormente el mandatario estadounidense y su comitiva viajarán rumbo a Argentina.